Proyecto Pasión 2013 Déjate apasionar por Jesucristo Estando en plena noche El miedo puede llegar Espero ansiosamente La luz del alba aparecer Yo sé Que en la mañana pronto viene Viene el amanecer de un nuevo tiempo Estando en plena noche El miedo puede llegar Espero ansiosamente La luz del alba aparecer Yo sé Que en la mañana pronto viene Viene el amanecer de un nuevo tiempo Pero aún esa noche Tengo un puesto que guardar Estoy llamado a anunciar Incluso Dios cambió mi nombre Sentinela de la mañana Ahora que yo sé quién soy Que anuncia la luz del sol Proclama que Jesús Proclama que Jesús resucitó Déjate apasionar por Jesucristo Déjate apasionar por Jesucristo Yo sé que el día viene Ven maranata, ven Jesús que es mi esperanza Jesús que es mi esperanza Jesús que es mi esperanza El que nunca me engaña Yo sé que es mi esperanza Yo sé que el mundo quiere Quiere el amanecer de un nuevo tiempo Pero aún es de noche Tengo un puesto que guardar Estoy llamado a anunciar Incluso Dios cambió mi nombre Ahora que yo sé Ahora que yo sé quién soy Yo soy ¿Quién soy yo? Sentinela de la mañana Que anuncia la llegada del sol Proclama que Jesús resucitó Sentinela de la mañana Que anuncia la llegada del sol Proclama que Jesús resucitó Si tú quieres participar De este gran campamento juvenil Te queremos invitar este Sábado y domingo 14 y 15 de marzo Donde estaremos en el Liceo La Alegría Pueden acompañarnos adolescentes De 12, 13, 15 años en adelante Costo de la inscripción 5,000 colones Ven este sábado y domingo 8 y 30 de la mañana Te esperamos Trae tu tienda de campaña Y si no la tienes No te preocupes Ven y acompáñanos Ven a formar parte De esta nueva generación Yo soy un sentinela 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 del Señor. ¡Grito de júbilo!